¿Qué es la prepa 15? ¿Qué es la prepa 15? Y mis hijos estudiaron aquí más o menos como en los años 2000, ¿verdad? ¿Qué es la prepa 15? Sí, bueno, usted me preguntaba sobre Coctemo Samudio. Realmente Coctemo Samudio es una persona, soy una persona realizada totalmente en mi vida. Hago lo que me gusta hacer y me pagan por ello. Es lo mejor de todo. Tengo, desde que salí de secundaria, de vivir del arte, de la escultura, que es difícil realmente, ¿eh, director? Y, pues, soy un afortunado porque descubrí mi vocación, ¿verdad? No todos hacemos en la vida lo que nos gusta hacer. Eso es triste, realmente. Y, pues, me considero millonario en amistad, en amistades. Soy millonario. Gracias a la escultura y al arte, pues, me ha dado infinidad de amigos. De veras, sí. Y, además, me ha permitido viajar, quizás en algunas partes no yo, pero sí mi obra, a lugares tan lejos como Moscú, Rusia, Venezuela, Argentina. Sí, exactamente, sí. Tantos lugares que tengo, obras mías en esas partes. Y, pues, nací en la colonia Independencia el 12 de junio de 1945 en las calles de Libertad, 405, entre Jalisco y San Luis Potosí. Sí, ahí todavía está la casa. He pasado por ahí, ¿verdad? Esas casas eran de la familia Copado, este, Lupita y Anita eran las dueñas de ese lugar. Y, este, realmente por fuera, pues, es una casa normal, pero por dentro era un terreno enorme y había varias casas. Y en una de esas vivía con mi familia. Este, y yo siempre he pensado que, que la, pues, que la colonia Independencia me motivó, el entorno mágico que vivía ahí, me motivó para dedicarme al arte. Y, este, porque realmente ahí en la colonia Independencia hacen la gente de su oficio en arte, talabarteros, carpinteros, dulceros, este, pajareros, este, y ya no digamos matachines, ¿verdad? Este, que. Por ahí leía, este, en algunas publicaciones acerca de usted que se refería también a la colonia Independencia como la colonia de los cirujanos, ¿cómo le decía usted? Sí, efectivamente, sí, director. Era conocida, sí, como la colonia de los cirujanos. Y no precisamente porque eran cirujanos, ¿verdad? No, no, a lo mejor no había doctores ahí, ¿verdad? Pero, pero eran muy buenos para el cuchillo. Así es. Digo, sí, realmente hablando. Yo creo que siguen siendo buenos, ¿no? No, nada más que yo me sentía muy seguro, porque papá era velador, así se les decía cuando, los que cuidaban casas. Sí, sí. Él trabajaba en la yesera Monterrey y en el SINC Nacional, que don Eduardo M. Villarreal era el dueño de esas empresas. Y este, y pues papá en las noches le cuidaba su casa, ¿verdad? Su herramienta era de papá, era un jorongo, una pistola, ¿verdad? Eran sus herramientas. Eran sus herramientas. Sí, y este, por eso digo que, que aunque eran, era la colonia de los cirujanos, pues yo de niño me sentía muy protegido y por mi padre, ¿verdad? Porque traía su pistola, ¿verdad? Y este, y además, pues tengo un recuerdo extraordinario de, 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 era, era, él era el proveedor en la casa de mi papá. Y mamá, y mamá era la que nos guiaba, nos aconsejaba, nos cobijaba, nos, nos quería mucho y, y este, se las ingeniaba para que tuviéramos juguetes hechos en casa. Mamá los hacía ahí en casa, se las ingeniaba. De, de hecho, este, algo de lo que también, este, pues tenemos conocimiento, por ahí en alguna entrevista usted comentó algo acerca de una carta, incluso por ahí sé que la conserva, este, actualmente, ¿no? Esa carta dirigida a Gloria. Sí. Este, y, y creo que esa carta, pues era muy emotiva, ¿no? Este, de esas palabras, platíquenos un poquito. Sí, siempre. Bueno, antes de que continúe, estamos en vivo, ¿gusta un café, gusta un agua, agua fresca? Un café, sí, por favor, sin azúcar, sin negra. Sí, por favor. Este, sí, realmente hubo un programa de televisión, inclusive leí ahí esa carta. ¿Actualmente la conserva? Me gusta mucho conservar las cosas, inclusive tengo la zonaja, mía, de bebé. Ok. Pero está, o sea, o sea, está bien, hasta parece de, de la época de los, ¿cómo se llamaban? De piedra. De los pica piedra. De los pica, parece, parece de un bebé de pica piedra de esa época. Este, tiene un alambrito y suena cuando le hacen uno así. Y también conservo, inclusive tengo la invitación de la boda de mis padres. ¿Verdad? Qué bueno recuerdo. Sí, todos, todos los, los telegramas que le mandaba mamá cuando, a veces pidiéndole dinero, ¿verdad? De la Ciudad de México cuando estudié allá. Pero esa, esa carta realmente es emocionante. Eh, ahí le, le habla de amor, ¿verdad? Mi, mi papá. Y, y finaliza diciendo, sí, gracias. Finaliza diciéndole a mamá en esa carta, este, juntos hasta la muerte. Juntos hasta la muerte. ¿Verdad? Que ya ahora, pues como que. De esos amores de antes, ¿verdad? Como dicen a la antigüita, bien bonitos. Sí, y realmente, y realmente ellos, pues estuvieron, gracias a Dios, ¿verdad? Juntos hasta la muerte, mi padre y mi madre. Este, tengo recuerdos hermosos, ¿verdad? Este, de, de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia. Mi primera obra la hice en, en la colonia de independencia. De hecho, quisiera preguntarle acerca de estos, de estos, de sus primeras obras, porque tengo entendido por ahí que a raíz de, si no me equivoco, de algún accidente que usted tuvo en su niñez o juventud, es como se inclina hacia plasmar su primera obra, donde su mamá le, le da por ahí un material para realizar la Virgen de Guadalupe, ¿es correcto? Sí, efectivamente, y muchas gracias, director, porque veo que está bien documentado sobre, sobre mi vida, digo, no, pues, esto me emociona, oiga. Y le voy a decir una cosa, yo, este. Esto no lo sabe todo mundo. No, y la verdad, le voy a decir algo, este, a mí me apasiona el arte, la música, la cultura, este, es algo de lo que a mí me encanta, entonces, la verdad, yo me siento, la verdad, además de tener el honor de, de que esté aquí con nosotros, pues, el honor de poder preguntar de viva voz, este, la historia que conozco de usted. Sí, 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 gracias, director. Sí, efectivamente, por eso dije hace un momento que hice mi primera obra, mi primera obra, sí, la verdad, más bien. Este, yo sufrí un accidente siendo un niño, ¿verdad?, en un ojo. Estaba jugando con un alambre y me, y de pronto, me, 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 me golpeé el ojo con ese alambre. Casi estuvo a punto de perderlo. Y mamá, pues, me aconsejó que le hiciera una pintura a la Virgen de Guadalupe. Pues, pues, nosotros vivíamos ahí, casi enfrente, ahí. La cercanía ahí de la colonia. La cercanía, verdad. Pero, bueno, en aquel entonces no era la basílica, ¿no? No, 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 no era la basílica que hizo el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ¿verdad?, esa obra de él. Era más pequeñito, ¿no? Pues, sí, yo le digo la iglesia chiquita porque, pues, ya comparada con la otra, la otra se ve gigantesca. Y este, y esa, ahí la gente, antes lo hacían más. Entonces, era muy, muy, era una costumbre de llevarle milagritos, así les decía, a la Virgen. Por ejemplo, se enfermaba alguien de algo o tenía algún problema, pues, le prometían a la Virgen un milagrito, ¿verdad? Eran unas cositas así de metal que se compraban. Algunos eran corazoncitos, otros ojitos y así. Sí, y este, y mamá se le ocurrió que el milagrito fuera una pintura mía. Así que, pues, me compró cartón, me compró pinturas, pinceles y me puso a trabajar, ¿verdad? Pero anterior a esto usted no había realizado alguna obra, no había realizado. No, no, realmente no. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera. Sí, hice a la Virgen de Guadalupe en pintura, siendo, pues, casi un niño. Y, este, y se la llevamos, mamá y yo, a poner ahí al altar ahí de la Virgen. Y, este, y fue algo, pues, me alivié, ¿verdad? Y, realmente, sí, me considero, yo lo considero un milagro y yo me considero guadalupano, ¿verdad? Este, soy devoto de la Virgen. Y eso lo heredé de mamá, sí, definitivamente. Este... Y, pues, por convicción, ¿verdad? Soy guadalupano. Y, y mi vocación y mi pasión lo es la escultura. Sin duda, sin duda alguna. Sí. Hasta dormido soy escultor. Eso es lo que le quería preguntar. Sé que repite mucho esta frase que dice, hasta dormido soy escultor. Platícanos un poquito de esto. Sí, pues, a veces despierto y sueño con algún proyecto o algo. O también me gusta escribir. Escribo e ilustro mis escritos. Me gusta mucho escribir cuentos para niños o también de amor. Y, este, y los ilustro con mis pinturas. Este, inclusive se han publicado en libros mis escritos. Este, y de pronto me inspiro porque no soy escritor. O sea, necesito aprovechar el momento en que tengo la vena o la inspiración para ponerme. Así que a veces me despierto con algún sueño y me levanto y me pongo a escribir. Y hacer un bocetito para el dibujo que va a ilustrar ese escrito. Y, y bueno, y hablando de esto, ahorita mencionado, pues, también habla un poquito del amor y demás. Yo creo que como todo caballero, yo creo que las mujeres son cuenta de inspiración. Este, en su caso, ¿es así? Sí, definitivamente. Cuando, yo estudié, bueno, aquí en Monterrey, dos años en el taller de artes plásticas de la universidad, que todavía no era autónoma. Fue en los años 60. Y cinco años en México. Y ahí teníamos, definitivamente, modelos de desnudo, verdad, que nos posaban ahí. Y, este, y dibujaba y hacía esculturas en desnudo. Pero realmente mis principales modelos han sido mi familia. Mamá fue mi primera modelo. Creo que las esculturas más hermosas que he logrado en mi obra personal han sido con mamá. Definitivamente. Y este, y luego también mi hermana. Y luego ya fue, pues, la que fue mi esposa. Y las, mi hija también. Y, finalmente, mis musas son mis cuatro nietas. Con ellas, inclusive, gran parte de la exposición que voy a hacer, que le platicaba el mes que entra. Las, son mis nietas. En escultura y en pintura. En pintura también. También, sí. Y yo creo que, bueno, como parte de su familia, seguramente Mickey fue parte de la familia. Lo considero parte de la familia porque también sabemos que es usted un seguidor fiel de los animales. Sí. De las tortugas y los perros, ¿es correcto? Sí. Me sorprende de usted. Digo, ¿cómo? Es que, es que, ¿cómo sabe? Porque me gusta, me gusta el arte. Me gusta el arte. No, sí, sí. Realmente me sorprende y me emociona, director. El que sepa todas estas cosas, ¿verdad? De mí. Me emociona más platicar con usted, la verdad. Gracias, digo, gracias, le agradezco. Este, sí, efectivamente, soy un apasionado de los animales desde niño. Mis padres siempre, les gustó tener animales en la casa. Inclusive, yo siempre he dicho que crecí entre gallinas, palomas. Y este, dormía con un chivito. Este, lo cría como un perrito, el chivito. Y este, mamá se enojaba, ¿verdad? Porque amanecía yo orinado, pues, con el chivito ahí. Y este, y pues es un tema que lo desarrollo mucho en mi escultura. Inclusive, en el 2011 hice una exposición en el, en Colegio Civil, Centro Cultural Universitario. Hice una exposición y retomé el tema de los animales. Bueno, no los retomé, sino que quise hacerlos como, con los mismos materiales con los que los hacía cuando me inicié. Que son, es terracota, barro cocido, quemado. Y este, y sí, pues, soy un enamorado y sé mucho de animales. Y me gusta investigar sobre ellos. Me gusta protegerlos, ¿verdad? Ahí las palomas, son mis palomas las que están en la entrada ahí de la, de mi colonia. Les voy a dar de comer. Este, yo creo que muchos, muchas personas de los que nos estén viendo de la comunidad que hay hoy, yo creo que se sienten, o nos sentimos identificados en esa parte, ¿no? De, de, de ser usted un protector de los animales. Y seguramente, pues, en el caso de Mickey, que era un perro salchicha, ¿verdad? Sí, pues, Mickey, pues, realmente, no sé, le lloré como le lloré a mamá cuando falleció. Este, este, era un mar de lágrimas ahí, este, realmente él duró, salió muy longevo, así muy, yo creo que duró cerca de 20 años el animalito y en buenas condiciones. Tenía una alimentación, este, olvídese como, era de la familia, él, de verdad, estaba dentro de la casa, este, y le dábamos comida como nosotros. A ver si íbamos a comprar esas costillas de res en un lugar que vamos mi familia y yo, y, este, y le pedía una orden, no creo que le llevábamos huesos. Eran tres costillas de este tamaño, que eran... Lo mismo que iban a consumir ustedes. Sí, y se las comían, las, hasta las dejaba, este, limpias, así, todo el día estaba con las costillas. Y, este, era un consentido, mi, y, y, este... Y, 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 bueno, hablando precisamente de alimentos... Y la tortuga, bueno, perdóname, que... Sí, adelante, adelante. Bueno, y también las tortugas, las, las tortugas son mis animales predilectos y los perros salchicha. Y, este, siento un especial cariño por ellos. Inclusive mamá me decía tortugo, ¿verdad? Pero no por conchudo, sino porque... Por tranquilo, ¿verdad? Era muy tranquilo, así. Siempre he sido tranquilo. Inclusive me gusta aislarme. Yo trabajo ahí en la casa solo, ¿verdad? Y principalmente a la mejor a veces hasta en la noche, que no lo debo hacer, ¿verdad? Mi doctor me regaña. Pero me dan dos, tres de la mañana trabajando en la casa porque me gusta esa tranquilidad. Verdad, este, y me gusta aislarme, me gusta, pues tipo como una tortuga. Y además me gustan mucho los nopales, hombre. Bueno, y precisamente eso es lo que le quiero preguntar. Así que... Ahorita mencionaba, este, en el caso de Mickey, ahora que le ha dado las costillas y demás, pero tengo entendido que al paso del tiempo, precisamente por esta parte de la, de proteger a los, a los animales, consumen menor cantidad de la carne, ¿no? Y, y, y... Pues sí. Y esto de su, de su comida favorita porque también... Pues realmente decidí por, no sé, quizás por respeto a los animales, ¿verdad? Este, dejar de, de comerlos, de comer carne. Y este, y sí, realmente estoy, estoy llevando una vida y, y que me beneficia, inclusive a mi salud. Realmente me siento muy bien. ¿Y su comida favorita, por cierto? Pues mi comida favorita, pues, podían ser los nopales, ¿verdad? Este, este, me gustan mucho, de diferentes maneras, preparados, ¿verdad? Y este, los chiles rellenos. Me gusta la comida mexicana. Mexicana. Sí. Es mi favorita, definitivamente, este, es lo que más me gusta. Y este, y las bebidas, pues, yo no tomo bebidas. Y las bebidas alcohólicas, dejé de tomarse ya buena cantidad de años. Este, café, pues, es muy raro. Cuando está muy sabrosa la plática, cuando está muy sabrosa la plática, sí se me toca el café. Pues yo creo que está sabrosa la plática. Pues sí. Con un reglito, si gustó también. Sí, muchas gracias. Hablando, bueno, me gustaría también hablar un poquito, este, entrando en el tema de, de sus obras. Sabemos que, pues, es vasto su catálogo de obras a nivel local, nacional e internacional. Hablábamos hace un momento de algunos países en los que tienen obras de usted. Quisiera que nos platicara un poquito de sus obras, que, por cierto, también, gustosamente, bueno, pues, tenemos por ahí una obra aquí en Prepa 15. No sé si recuerde por ahí. Sí, el del doctor Moreira. Así es. Sí, esa es una escultura, un busto que hice algunos años. Podemos pasar la foto para que lo vean ahí en el pin, las que tenemos por ahí, del busto del doctor Moreira. Para los que nos están escuchando por allá, bueno, pues, el doctor Moreira es nuestro fundador y primer director de nuestra querida Prepa 15. Y aquí en la Unidad Florida, en la Unidad Florida, en el área de la biblioteca, tenemos, pues, esa obra, esa obra suya. Sí, ahí la tenemos, de hecho, al ratito, me gustaría que. Inclusive, yo estuve en la inauguración, este, recuerdo que estuvo, bueno, el doctor Moreira estuvo presente y estuvo Reyes Tamés, que era secretario de Educación en la Ciudad de México. Vino él a develar la obra. Sí. Y, pues, le gustó mucho el doctor Moreira, ¿verdad? Este, mi trabajo. Claro. Le gustó muchísimo. Y tengo entendido que tiene la intención de darle un mantenimiento. Así es. Así es. Recientemente platicamos con él. De hecho, aquí nos visitó hace, pues, un par de semanas. Y sí platicamos, de hecho, de esa parte del mantenimiento de la obra. Entonces, yo creo que le va a dar mucho gusto saber, no nada más que está aquí, sino que en algún momento de su propia mano pueda tener mantenimiento. Sí, pues, sería bonito que, inclusive, algunos muchachos de la escuela colaboraran, ¿verdad? Para darles el mantenimiento. Claro que sí. Sería muy bonito eso. Claro que sí vamos a hacer eso. Muy motivante para ellos. Claro que sí. Digo, no sé cómo se elegirían los muchachos, pero a lo mejor para que me ayuden a mí a hacer eso. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y además, ya con mi edad ya necesito ayuda, así que vamos a pedirles a los muchachos eso. Por ahí, hablando de sus obras, de hecho, la invitación que hicimos a la comunidad de Cayohua para que siguieran esta transmisión, pues, yo creo que también un tema, pues, muy de moda, ¿no? Pues, el fútbol y qué mejor de los tigres. Por ahí, platíquenos un poquito qué tiene en común Iñac y Coutemoc Samudí. Bueno, realmente… Esa es una pregunta que publicamos en redes. Sí, sí, este, pues, sí, soy tigre definitivamente, ¿verdad? Es como decir, soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Oye, pues, soy tigre. O decir, soy de la independencia, pues, soy guadalupano. O sea, no hay otra. Tiene que ser así, no hay otra. Sí, acabo de hacer una escultura de Batocleti. No sé si se enteraron a ustedes que la colocamos en el sedeco allá en San Nicolás. Estuve tratando a la viuda y a su hija durante el proceso. La escultura, tamaño natural. Y la familia eligió la pose y me prestaron la indumentaria de Batocleti. Y gustó mucho mi trabajo. Hace poquito fue la develación en San Nicolás. Y, este, gustó mucho mi trabajo. Y, este, y también, pues, he hecho tigres en escultura, ¿verdad? Este, en terracota, en bronce, he hecho varios tigres. Y lo de Gignac, este, pues, realmente, me hablaron allá en los, ¿cómo se le diremos? La presidencia, o ¿cómo se llama? De los tigres, los directivos de los tigres. Me hablaron, inclusive se anunció mi nombre en uno de los juegos, ahí en el estadio universitario. Y, pues, realmente, este, se empezó a pasar el tiempo. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que los trabajos míos se van cocinando poco a poco. Esa es mi palabra, ¿verdad? Este, y, pues, realmente no, pues, yo no sé, ya no me hablaron, ¿verdad? Para realizar esa obra. Está en un proyecto, vaya, la obra de... Pues, sí, sí, exactamente, digo, pero así es esto. Yo ya tengo la experiencia, lo de, he hecho, he realizado trabajos que me he tardado más en el proceso de entenderme con ellos, de todo lo que sigue, que realizarlo, ¿verdad? O sea que, pues, vamos a ver qué pasa. Y ahorita que decía, bueno, este, lo, como dice, lo está cocinando, ¿verdad? Por así decirlo, la obra. ¿Cuánto se tarda en cocinar una obra? Pues, todo depende, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo, debido a la pandemia, realmente no hay mucho trabajo de encargo, así le llamamos, de carácter público. Idealmente estoy dedicado a mi obra personal, ¿verdad? Hago yo ahí lo que siento, lo que me nace, eso es lo que estoy haciendo, que son, pues, animales, niñas, principalmente. Eso es lo que estoy haciendo. También me gusta mucho hacer a mi hija cuando está esperando, ¿verdad? La espera, así se llaman mis esculturas. Y en las cuatro nietas la he hecho, así con su pancita, ¿verdad? En las esculturas, no grandes, porque mi obra personal, no creo yo en la monumentalidad de una obra por su tamaño. Los prehispánicos hacían figuras de 10 centímetros y son enormes, son monumentales, ¿eh? Por su concepto, por su respeto al material, por la idea que tiene esa obra, la inspiración. Y, este, mis obras personales son 40, 50, 60 centímetros, ¿verdad? Este, y me gusta mucho también captar esa espera de la mujer cuando va a dar a luz. Y, este, y así es que a mi hija, en dibujo, en pintura, en escultura, la he hecho en diferentes poses. Inclusive, en las últimas obras, creo que se le mandó unas fotos. Sí, sí. Hay una que, que es la, mi última nieta, Gloria se llama, igual que mamá. Capullo, así le dicen capullo allá en la clínica. Cuando nace la niña, la envuelven así, ¿verdad? Este, y creo que les dicen capullo. Y, este, y así la capté. Y también está mi hija. Le tomé fotos como estaba en el hospital antes de dar a luz. Y, 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 y la hice en escultura. Pues, al menos como de este tamaño, ¿verdad? Y son piezas que voy a exponer el mes que entra, en una galería. Y, este. Platíquenos un poquito también, este, de, trae por aquí algunos, algunos libros. Quisiera que nos platicara un poquito de ellos también. Sí, pues, pues, realmente son libros que hablan de la participación que he tenido yo con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realmente, este, los, los, este material que traigo son desde catálogos. Porque mi, cuál es, mi participación con la Universidad ha sido dar cátedras de dibujos, cultura y vocación. Y, este, inclusive me atrevo a decir que es la única cátedra que he dado, que se ha dado en la universidad, la que di yo. Porque fue a nivel de todas las preparatorias. Son, eran 29 prepas en todo el estado de Nuevo León. Y es algo increíble lo que hicimos, que no se ha vuelto a repetir. Este, venían muchachos de Doctor Arroyo, Anáhuac, que son los lugares más lejos. Y, este, y nos veíamos los sábados en la prepa Álvaro Obregón, de Churubusco. Y ahí teníamos ya el material, barro, sus basecitas para que trabajaran, estiques, que son la herramienta que utiliza uno, lápices, papel, todo. Todo lo necesario, ¿verdad?, para crear. Y, este, y se eligieron 29 muchachos. Se hicieron unas mantas grandes, unas lonas, que se pusieron en cada prepa, anunciando ahí que, 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 este, como esta, anunciando ahí que, pues, que, que, si querían participar. ¿Con cómo? Pues, con un, primeramente con un dibujo y una carta de que por qué querían tomar esa cátedra conmigo. Y, no, pues, una participación, eran altos así. Y pusimos de jurados a unos pintores profesionales y psicólogos, amigos míos. Les dije, órale, pues, ahí, ustedes elijan quiénes. Y, pues, eligieron muchachos, muchachas, ¿verdad? Este, y, 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 y un éxito, un éxito porque, bueno, para esto, la cátedra no nomás era de, de escultura y dibujo, sino de vocación. ¿Por qué? Pues, porque le dije yo al, 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 en ese tiempo al rector, le dije que, que yo quería dar esa cátedra como me daban las clases mis maestros en un principio. ¿Cómo? Me dijo. Pues, eran segundos padres para uno. O sea, estábamos trabajando y platicando de nuestras cosas de familiares y nuestros problemas, o si nos fue muy bien. Y, 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 y plática y plática y plática y trabajando. Así eran las clases. Y eso era muy bonito, ¿verdad? Y, y, y consejos de ellos para nosotros. Y dije, así quiero llevar mis clases. Y así las llevé. Con mucha comunicación. Con mucha comunicación, exactamente. La comunicación es la base del entendimiento. Claro. Así que, órale. Y, este, y fue un éxito porque escuché cosas tan bonitas que las escribí en, en estos, en ese, en ese libro las escribí. Y ahí vienen obras de todos los muchachos. No sé, este, una muchacha hizo una escultura sin terracota, que era un ángel. Le dije, esto, este, ¿por qué hiciste esto? No, dijo, porque ese ángel es mamá. Es mi mamá. Así le dije, ¿tu mamá? Sí, dijo, este, ¿por qué ese ángel es tu mamá? No, no dijo, porque, porque me voy, cuando me voy a acostar, a dormir ya, me llevo un vaso de agua a la cama. Y luego se pone a platicar conmigo, se imagina. Se pone a platicar conmigo, de cómo me fue en la escuela, y de este, del otro, y además me ayuda a hacer la tarea. Qué emocionante eso. Y no tenía papá, digo, híjole. Era, era, nomás su mamá. Y este, y de ese tipo de comentarios. Ah, y le dije, no, pues sí, tienes razón, tu mamá es un ángel. No hay duda alguna. Qué bueno que le hiciste. Dijo, pero es que las alas son como de mariposa. Le dije, ¿quién sabe cómo son los ángeles, hombre? No te preocupes. Son interpretaciones que hacen, que, pues sí, son interpretaciones que hacemos los artistas. Así que, ¿para qué te preocupas? No, hombre, las alas están perfectas. Le dije, una muchacha que, ah, para esto, hay una muchacha, bueno, que, que, que está, que se, que se metió a artes visuales. Y esa muchacha me dijo, maestro, llorando, dijo, maestro, fíjese que, que mis papás dicen que no me dedique a esto porque me voy a morir de hambre. Le dije, pues mira, yo no me he muerto de hambre. Le dije, y así les, le platiqué, le dije, fíjate, cuando decidí, con el apoyo de mamá, meterme a estudiar artes plásticas. Este, me recuerdo y tengo muy presente, le dije, tengo muy buena memoria yo y más cosas que me impresionan en mi vida. O sea, llegaron los amigos de papá, de la yesera, a verlo, a visitarlo a la casa. Y le dijeron, oye, ¿y tu hijo a qué, qué, qué se dedica o qué hace? Dijo, y le dijo, papá, pues dice su nana, porque así le decía papá a mamá, su nana, nana, dijo, dice su nana que va a estudiar, pues para pintor o no sé qué. Y le dijo, pues que verás que se muera de hambre, porque todos esos se mueren de hambre. Mejor llévatelo a la fábrica para que te ayude ahí. Y yo yendo eso, ¿verdad? No, hombre. Qué bueno que no le hizo caso, ¿eh? Sí. No, pues yo me veía ya cargando bultos, dije, no, yo mejor el arte. No, no siento, eso es broma, ¿eh? Y este, oye, pues total, ya pues, pasaron años, muchos años. Y yo acostumbraba a comer, yo mandaba a traer las mejores comidas, ¿verdad? Pescado, cabrito, todo. Y me gustaba comer con papá y mamá. Yo vivía nomás con ellos en aquel tiempo. Y siempre he sido muy, siempre fui muy bromista con ellos. Me ponía yo un, una, así, una servilleta, una cosa que teníamos ahí, ¿verdad? Una servilleta. Y me ponía a servirles, como si fuera un mesero, ¿verdad? Así de broma. Y este, y pues tomábamos. Papá tomaba a don Pedro, mamá una cervecita y yo también cerveza, ¿verdad? Y ahí estábamos platicando de no sé cuántas cosas. Queríamos componer el mundo. Mamá de sus poesías y se ponía a declamar porque mamá hacía poesías. Muy naifas y muy ingenuas, pero muy bonitas. Papá de, de, de política, del sindicato, que no sé qué. Y yo escuchándolos, ¿verdad? Y en eso le dije a papá, le dije, papá, ¿te acuerdas? Fíjense lo que es la vida, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dijeron que, que si me dedicaba a la escultura, al arte, me iba a morir de hambre? Dije, pues mira, papá, me podré morir de una congestión alimenticia. Pero de hambre, de hambre, no, le dije. Y todo, pues estaba ahí lleno de comidas y, este, y papá le daba mucha risa que le dijera yo eso. Realmente no sabía yo si se acordaba, no. O sería el don Pedro, o sea. Pero le daba una risa la que le decía yo eso, ¿verdad? Y afirmaba que no, no, pues tienes razón, tienes razón, ¿verdad? Y este, y pues eso se lo platiqué a la muchacha, ¿verdad? Y lloró y dijo, se emocionó. Y lo que es la vida, esa muchacha la eligieron sus compañeros para que hablara ahí en el, en el evento. Y no creen ustedes que dijo, su papá era carpintero de ella. Inclusive me llevaron a regalar que todavía tengo ahí un cofre para guardar mi herramienta. Me lo regaló el papá ese día, esa noche de la inauguración de la exposición. Y, este, y la muchacha dice en el micrófono, llorando. Dijo, yo voy a, yo voy a hacer lo que me gusta hacer como el maestro Cuauhtémoc. Dijo, voy a ser pintora, voy a ser escultora. Dijo, voy a defender mi vocación contra todos. Dijo, porque yo quiero ser eso como el maestro. Este, yo voy a hacer lo que me gusta hacer. No, yo no sé, el papá, este, pues no quería que se dedicara a esto. Y actualmente vive de esto. Ella se dedica a esto. Sí, tengo varios muchachos que tuve en aquel tiempo de alumnos y que, no todos. Porque la idea no era ser pintores, escultores, dibujantes. Yo se lo dije al rector. Vamos a ser artistas de la vida. Así le dije. ¿Qué es un artista de la vida? El que hace bien hechas las cosas, el que hace con amor, el que disfruta lo que está haciendo, que no le importa que haya vacaciones, que no estar viendo el reloj para salir. Ese es el artista de la vida. Que a lo que se dedique, lo haga bien hecho y con amor. Así le dije al rector. Vamos a meterles eso a los muchachos. A inculcarles, a inculcarles. Creo que ahorita es algo bien importante el inculcarles esta parte a los jóvenes. Y yo he escuchado mucho en sus entrevistas, en sus pláticas que usted ha dado, que algo acerca de la vocación hacia los jóvenes. Usted habló mucho también, pues, de cómo elegir la vocación. Entonces, yo creo que para nuestra comunidad Cayowa, pues, yo creo que este mensaje que usted les pueda dar en esa parte de cómo elegir su vocación, les va a ser muy útil. Platíquenos de esto. Sí, lo que pasa es que realmente en las conferencias que he dado, a ver, ¿tú qué quieres ser? Pues, yo quiero ser licenciado. Ah, pues, está bien. Le dije, qué bueno, licenciado, esto y esto y esto. O no, no, mejor doctor, porque ganan más dinero. Le dije, no, mira, esa no es tu vocación. Desde el momento que estás pensando en el dinero, no es tu vocación. Claro, el dinero va a venir y el éxito va a venir. ¿Por qué? Pero porque estás haciendo las cosas bien hechas y con amor. Por eso va a venir el éxito y el dinero. Pero si estás desde un principio pensando en el dinero, esa no es tu vocación. Yo cuando decidí dedicarme a esto, yo nunca pensé en que iba a vivir de esto o que iba a tener dinero. Y me lo ha dado, me ha dado, pues, vivo de esto. O sea que, pues, ahí está el secreto, ¿verdad? Que tus muchachos ayudarlos a que descubran su vocación. Porque hay unos que hasta por temor no lo dicen. O inclusive, yo he sabido de casos que muchachos, porque los papás son muy afectos a decirles, tú vas a hacer esto o vas a hacer como lo que es tu papá. Y luego el muchacho va o la muchacha y no le gusta eso. Y quisiera hasta dejar esa carrera y meterse a otra facultad. Y no se animan porque, en primer lugar, ya hicieron una inversión los papás. Y además tienen los papás, pues, presionando. O sea, no, les dije a los muchachos, les digo yo a los muchachos en las conferencias, no, defiendan su vocación. Si aunque lleven un tiempo en una carrera y no la indicada, no es su vocación, no es lo que quieren hacer, háganlo a un lado y métanse a otra facultad. O vuelvan a pesar y les digo yo, ustedes tienen tiempo. Si imaginan, si me pasara eso a mí, pues ya, ¿para qué les digo? Les digo, ustedes tienen tiempo de rectificar su camino. ¿Verdad que sí? Tienen tiempo. Y eso representa, les digo, la realización de ustedes como hombres y como mujeres. Así les digo, porque es realmente, es eso, la realidad. He visto llorar a muchachos cuando les pregunto, ¿qué vas a hacer en tu futuro? ¿Se ponen a llorar? ¿Por qué será? Así es la presión a la familia. Sí, efectivamente. Me faltó, no más, quisiera hacer este comentario. Claro, claro. En mis inicios de la cátedra, primeramente les presenté una conferencia sobre la historia de la escultura en México. En verdad, les dije a los muchachos, si ustedes van a hacer escultura o dibujar, necesitan conocer sus raíces. Así que les voy a presentar una conferencia con imágenes sobre la historia, las etapas fundamentales de la escultura en México. Desde los prehispánicos, ¿eh? Colonia, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el que estamos viviendo. Todo lo más importante, por supuesto. Tampoco los voy a cansar con tanta cosa. Lo más importante, resaltarlo. Le dije, pues ustedes tienen que saber, para hacer algo necesitamos conocer nuestras raíces. Entonces, les dije, y así lo inicié. Perdón que ahora sí. Gracias, gracias, maestro. Tengo un par de preguntas más también. Yo quisiera saber, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de toda su carrera? Bueno, lo más satisfactorio es, bueno, me encanta que guste mi trabajo. Y sobre todo personal, ¿verdad? En el otro, pues me da una satisfacción profesional en el trabajo de encargo. Pero en la obra personal, pues me encanta. Es como, es que como, es que como las obras de uno son como nuestros hijos. ¿Y qué les puedo decir a ustedes, verdad? No sé si tengan hijos, pero, pues se siente bonito cuando, oye, tu hijo va muy bien, o tu hijo esto. Esto, cuando se lo chulean a uno, vaya, a los muchachos. Sí, sí. Y cuando no, hay que enderezarle ahí. Y cuando no, pues hay que. Hay que sacar la lija. Sí, sí, porque realmente la creación es como un hijo. Claro. ¿Verdad? Una creación de una obra. Es rever, en todas sus etapas es como la formación de un hijo. Sí, sí, realmente, este, las obras nacen, se van formando, les va dando una forma. Y luego, finalmente, es cuando boceta uno la escultura. Sí se boceta el hijo, ¿verdad? Este, y luego ya finalmente, entonces, los detalles se le hace la escultura. La afina uno y así el hijo, ¿verdad? Poco a poco, hasta lograr que esa formación que se le dio al muchacho, pues tenga un éxito, ¿verdad? Y así es lo mismo la escultura. Así que, pues, mi satisfacción es esa de que mis trabajos, que he vendido trabajos que en México vendí a una pareja de unas mujeres que hice muy estilizadas, este, en bronce. Y se fue a España, ¿verdad? Esa obra, este, la compró unos españoles y venían con un crítico de arte de España. Y este... En una exposición que hicimos en un hotel de allá de México, este, que nos organizaron las damas voluntarias de la Cruz Roja de Monterrey. Ahí, ahí, este, y pues el búho con el que obtuve el premio en México en los años 60, estaba jovencito, recién desempacado en México de Monterrey, porque me becó a la universidad y me llevé una escultura que hice aquí. Sí, Monterrey, como de este tamaño, un búho en terracota. Hubo muy ingenuo, muy espontáneo, muy de primera intención, sin influencia alguna, porque aquí en Monterrey no teníamos la misma comunicación que tenían en México, artísticamente hablando. En aquellos años, pues no había internet, no había... No teníamos biblioteca, no teníamos nada... No era tan fácil en los cánceres... Sí, sí, no sabía quién era Picasso. Si me decían quién es Picasso, no, no sé. En aquellos años, así que mi búho era un puro, era puro. Lo llevé a México, me lo llevé, mi mamá me ayudó a empacarlo de este tamaño. Y participé en una exposición en México y lo gané. Y nada menos que el jurado fue Francisco Zúñiga, los mejores escultores de la escuela mexicana, del famoso arte nuevo de aquellos años. Francisco Zúñiga, Alberto de la Vega, José Luis Ruiz, el jurado. Y por eso los conocí. Estaba yo jovencito, Federico Cantú. Yo gané y gané porque era muy diferente mi escultura a todas las demás, ¿verdad? En aquellos años todos decían que hacían suñiguitas, los muchachos. Decían suñiguitas porque con el estilo de Francisco Zúñiga, esas mujeres del sur, juchitecas, oaxaqueñas. Y yo no, yo iba con una obra que, pues, ay, chihuahua, esta. Muy de usted, muy propia. Muy propia, sí, muy original. Muy original. Sí. Y eso, pues, también es de mis grandes satisfacciones. La escultura que hice con mamá de mujer enmecedora. Este, yo creo que es la más sentida y hermosa que he hecho. Fue la última que hice. Mamá, a veces andaba yo deprimido. Pues es natural, ¿verdad? Todos. Pues, este, yo no sé cómo me deprimen tan joven, oye. Pues digo, pues las depresiones ya vienen mejor ahora a esta edad. Oye, pues qué. Y este, y mamá, su técnica era ponerme a trabajar porque sabía bien que se me quitaba. Y decía, una vez me dijo, oye, chato, este, hazme una escultura. No, no, hazme una escultura, ándale. Y se ponía, se puso así en un, en una mecedora. Tenía un, ella, mamá traía una batita y andaba a descansar en la casa. Y te di una, en tiempos de calor. Una batita. Y se puso, ¿verdad? Y así en la mecedora. Así, así exactamente. Y este, y el hombre que la voy viendo, dije, qué hermosura. Plásticamente, qué hermosa se ve. Porque se le colgaban así a mamá. Pues ya tenía edad, 80 años, no sé. O sea, no, no, quizás 70. Bueno. Y este, no, hombre, agarré barra y me puse a hacerla. Fue una pieza que me llevó tiempo. Le hice molde, la recién cera. Inclusive con madera hice el, la mecedora. De este tamaño la pieza, más o menos. Pero, híjole, logré una cosa muy bonita. La tuve en exposiciones y la gente decía que podía ser la mamá de todos ahí. Porque expresaba. Una figura muy representativa, ¿no? Sí. La vendí. Porque a mamá le gustaba que vendiera mis obras. Mamá me decía. Chato dice, o regalo o vende tus obras. Pero que la gente las tenga en su casa. Porque te permite estar ahí a ti. Así me decía mamá muy inteligentemente. A ella no le gustaba que atesorara yo mis trabajos. Que los tuviera otra gente. Y este, total, murió mamá. Pero la vio en bronce. La volteaba así. Y este, y la veía. Y este, pero, y ya falleció. Este, y este, pues, esa fue la última escultura que hice con ella. Pero hice muchas. Quizás esa fue la más bella que hice. Sí, realmente sí. Estoy muy satisfecho. Y aquí, aquí viene inclusive una foto en este catálogo de esa obra. Mira. No más para que vea. Te lo voy a compartir también para que, para que las personas que la están viendo y en redes también conozcan de esta obra que está por aquí. Ya la estamos. Ya la sabemos, hermanos. Este, también quisiera, aquí está la obra. Sí, efectivamente. Este, tengo, maestro, por tiempos una o dos preguntas más. No sé si tenemos preguntas en el chat. Si hay por ahí algo para que me lo, me lo manden para acá. Y, y con gusto lo, lo compartimos. Y, y también, este, pues, yo, mientras revisan esta parte. Sí, bueno, aquí tengo otras cosas de, de lo que me preguntó de la, este, este es el catálogo de la exposición que hice en el dos mil, ¿qué fue? Creo que dos mil once. Cumplí cincuenta años de, de, de escultor. Hice toda una fiesta en colegio civil, centro cultural universitario, y expuse puros animales y retomé mis, los materiales con los que me inicié, que son terracota. La terracota es un material que me siento muy identificado con ella, que la trabajaban desde los prehispánicos. Es el material con más tradición en México. Y este. Y al paso del tiempo, los materiales que ha utilizado, ¿han sido diferentes o hay más herramientas, más tecnología para poder realizar sus obras? ¿O sigue siendo? He realizado, porque realmente los materiales, la escultura ha tenido una evolución y las etapas que les hablaba yo, fundamentales, pues, han sido también en cuanto a materiales. Por ejemplo, hablamos de los prehispánicos, hablamos de la época de la colonia, que se utilizaban terracota, bronce, digo, terracota y piedra principalmente. Y luego viene la del siglo XVIII, XIX, bronce, y luego viene el siglo XX con el arte nuevo, el artificialista primero, el arte nuevo, y este, el arte nuevo, y pues, este, la época de la ruptura, de la vanguardia. Y ahí es donde le digo que cambian los materiales, por ejemplo, felgueres, cuevas, todos esos que son de esa, de la ruptura. Y empiezan a meter acero, vidrio, este, y luego ya está resina poliéster, ¿verdad? Y ya no, terracota, bronce, piedra, mármol. O sea, y yo, me inclino por los materiales tradicionales, ya les acabo de decir, la terracota me encanta. Es una pieza que hacemos, que hago en barro, tiene que ir hueca y libre de impurezas, la dejo uno secar, la meto en un horno, se quema más de mil grados, para que agarre dureza, y me encanta, ¿verdad? Este, y luego le, pues, le doy un acabado con, con, regularmente no me gusta vidriarlas, sino le doy un acabado con una cera, una grasa, y las monto en una base, y todo eso, son firmadas por mí. Son piezas únicas, porque no las hago de molde. Pero también he hecho piezas con chatarra, pero también me gusta, ¿verdad? Si tengo esa inquietud, inclusive tengo una pieza en Villa de Santiago, en el hotel Cola de Caballo, están ahí abajo, en la entrada de la puerta, ahí, como de tres metros, que se llama, Encuentro con la Paz, que es esta. Digo, bueno, esta es la versión modelada, es la idea, esta. Pero allá la hice con chatarra, o sea, con láminas y, este, soldada, muy estilizada, y luego finalmente le aplicamos color. Y me gusta también ese tipo de, no estoy, estoy de acuerdo, ¿verdad?, con materiales más modernos, también trabajo en la resina poliéster, ¿verdad? Yo estoy hablando de que me siento identificado con la terracota, es la que más me emociona, ¿verdad? Y, este, ah, y también estoy haciendo arte-objeto. Hace un momento, un momento. Que me encantaría que los muchachos, darles alguna orientación o alguna motivación, que es más importante a veces eso, sobre arte-objeto. Sabemos el momento que estamos viviendo que debemos de contribuir nosotros también para salvar al mundo de la contaminación, emplear materiales reciclables y, este, todos tenemos objetos en la casa que se pueden utilizar y que podremos lograr interesantes y, interesantes y con arte. ¿Verdad? Para no tirarlos y cosas de esas. Y yo con cajas de mantequilla, bien lavadita y todo, este, en la parte de arriba tiene como un resaque así, ahí me puse a pintarles palomas, es el tema que tomé. Y, inclusive, puse la televisión en palomas en YouTube y las detenía y las pintaba. Así trabajo, ¿verdad? Han cambiado los tiempos. Hace muchos años iba al zoológico. Y a verlas ahí en vivo, ¿verdad? Y dibujarlas. Y ahora no, es puro internet. Es fácil llegar a verlas. Hay que emplear esos materiales, digo, esas técnicas de ahora. Sí, sí. Y, este, el paisajista también, por la inseguridad, ya no va a paisaje. Sí. Ahora ya. Desde algo virtual. Sí. Bueno, pues, total. Y luego allá arriba le ponemos resina, poliéster, para encapsularlas y protegerlas. Porque, realmente, el acrílico sobre el plástico de la caja se puede quitar hasta con la uña, sí. Y ya con el encapsulado le da cierta hasta tridimensionalidad. Y se ven, pero bonitas. Ah, y las pintamos con stride amarillo en mis cajas. Por ahí le mandamos. Ahí tenemos la página. Lo estamos compartiendo. Sí, eso me encantaría, porque es muy bonito y, además, une a la familia. Porque yo la hice con mi familia, eso. Ahora, este, inclusive, me fueron mi hijo con la resina y mi hija ahí también echándoles spray. O sea, todos. Yo creo que eso también es algo muy interesante, ¿no? De la parte de crear estas obras. Como bien lo dice la unión familiar, que es una, quizás, alguna actividad. Que se puede hacer en casa y, al mismo tiempo, aprovechar, pues, que todos participen, ¿no? Sí. Vi un taller en un jardín de niños. Carlos Barrera se llama en San Bernabé. Se llamó Martes de Artes. También tengo, no traje el colleto que se hizo. Agarramos un tema al principito y lo desarrollamos en muchas actividades. Escultura, pintura, collage, teatro, canto, obras de teatro. Pero la familia, les dimos un libro del principito. Son como 100 niños ahí. Y en su casa lo leyeron con sus niños. Se los leyeron a sus niños, pues, son de preescolar. Y luego, este, con la inspiración del principito, agarraron temas para desarrollarlos. Pues, ya ve que el principito, el zorro, las flores, el avión, todo eso, este, lo desarrollaron. Inclusive, finalmente, cerramos ese taller, Martes de Artes, con todo un evento. Y luego, exposición, las maestras ahí pusieron como tenderos de ropa. Y ahí pusieron con horquillas los dibujos de ellos, las pinturas. Y en base a las esculturas. Y luego, por allá, los papás con los niños, con una obra de teatro. Las mamás allá cantando la composición que hicieron con sus hijos sobre el principito. Y luego, este, iban, hasta llevé a maestras de los preparatorios aquí, de, hay una maestra, Delia Ovelia, que escribió como 10 libros de libros de niños. Los donó a la biblioteca ahí, que lleva mi nombre ahí, es la biblioteca. Y iban a leerles a los niños, con micrófono y todo ahí. Y este, y los niños también leían fragmentos del libro El Principito. Yo, escogí El Principito porque para mí es el libro con más sabiduría y inocencia del mundo. Así es. Yo todo, creo que todos los días leo un fragmento del Principito. Creo que fue el libro que todos hemos leído de niños, ¿no? Sí. De los primeros libros. Sí. Y esa es la idea, ¿verdad? Es que los niños y los jóvenes es la raíz de todo. Lo que hagamos por ellos va a ser... El resultado del mañana. Exactamente, sí, director. Maestro, el tiempo se nos acaba. No sé qué. Sí. El tiempo se nos acaba. Si trae otra pregunta. Traigo como 20 más, pero yo creo que las vamos a tener que dejar para una segunda sesión, posteriormente. Bueno, yo estoy puesto para, digo, para seguir la práctica en otra ocasión, ¿verdad? Claro. Es que realmente hablar de arte me pone como loco. O sea, no, pues sí, me refiero a que, pues sí, porque me emociono, digo, me emociono y... Igual que usted. Sí, y me interesa mucho, eso lo traigo y se me da, eso de los jóvenes. Ellos son mi inspiración y los niños, ¿verdad? Me gusta orientarlos en ese aspecto, porque como yo soy feliz y estoy realizado y ya no tengo nada más que pedirle a la vida. Ya, ya, ya estoy bien contento. Compartir esas experiencias. Me gusta compartirlas para que, pues, ayudarles, ¿verdad? Este, a ellos en ese sentido. Sin duda, son un gran ejemplo. Y bueno, maestro, para terminar esta transmisión, me gustaría dos cuestiones más. La primera, pues, que usted haga la invitación, y se la podemos grabar también ahí, que haga la invitación, este, para la presentación, la exposición que me comentaba hace un momento también. Este, también para esta misma invitación, dejarla nosotros publicada en nuestras redes sociales. Este, no nada más en la transmisión que estamos haciendo, pero que usted haga esa invitación a esta exposición. Sí, bueno, eh. Acabó en la plática, eh. Pues sí, se nota, ¿verdad? Se nota, pero ya se acabó el café. Sí. Y este, sí, eh, voy a tener una exposición el mes, el día 10 de noviembre, el mes que entra. Va a ser en, en la Pinacoteca de Nuevo León. Sabemos que está en Juárez, creo, y Washington. Y este, no más que la entrada va a estar por atrás, por el estacionamiento. Por la, por lo que estamos viviendo. Sí, claro. La situación es que tiene uno que dar el nombre ahí a la Pinacoteca o al, pues ahí, que es con arte también, ahí, ¿verdad? Y este, para que puedan entrar la gente, ¿verdad? A mí me están pidiendo una lista, inclusive yo sí, pues les puedo dar los nombres de ustedes. No, no, eso no hay duda, director. Gracias. Va a ser un honor para mí contar con su presencia. Pero, este, la exposición va a ser una exposición no homenaje, ¿verdad? Este, que se me va a hacer. Digo, estoy muy agradecido con todas esas cosas tan bonitas. Este, como dijo una vez Verónica Castro en el programa, que me presenté en el programa de Verónica Castro en La Movida. La Movida. Me acuerdo, yo también tuve mi movida y este. Bueno, pero en aquellos años, ¿eh? En aquellos años, ¿eh? Y este, y mala noche, ¿no? Mala noche, ¿no? Bueno, también tuve una mala noche, ¿no? Con Verónica Castro. Lo que pasa es que fui con el grupo Los Mier. Ajá. Porque acostumbraban Bronco, Los Mier, a darles regalos míos a Verónica Castro. Y a Óscar Flores, que era el representante, manager de ellos, se le ocurrió que yo los acompañara a Los Mier. Porque se le iba a entregar la estatuilla a Señorita México, que hacía yo en aquellos años, a la que resulta triunfadora en los eventos. Era una pieza así muy estilizada, con la corona, la banda y el cetro. Pero muy estilizada. Y con baño de oro, de 18 kilates. Y total, pues, se me ocurrió a mí decirles que podían darle a Verónica Castro porque era una mujer muy querida en aquel tiempo. Su programa era el número uno. Y se la pusimos en un estuche y todo y se la llevamos. Y ahí voy yo también. Y no, hombre, te hice ayudar a Verónica Castro ahí. Cuando se la entregamos, le dije, Verónica, le dije, esta nada más se la entregamos a las señoritas. Le dije, México. Y dijo, ay, bueno, yo dejé de ser señorita hace 17 años, me dijo. Ya me dijo hasta el tiempo. Dijo, hace 17 años, dijo. Y, pero, como quiero, aunque no sea señorita, me da gusto recibirla. Porque ve, ella es tremenda Verónica Castro. Y dijo ella ahí, por eso estoy platicando esto. Dijo, señor Samudio, dijo, uno hace las cosas porque le gustan. No porque quiera uno recibir fiestas, reconocimientos, trofeos. Realmente uno hace las cosas así. Y esas palabras se me quedaron grabadas, ¿verdad? Porque realmente uno hace las cosas porque le nace. Porque nos nace. Así es. Pero, como dijo Verónica Castro, dijo. Dijo, pero si le dan unos reconocimientos, pues se siente bien bonito. También lo recibo, ¿verdad? Así dijo ella ahí. Así digo yo, ¿verdad? O sea que realmente. Todo esto es porque le nace. Sí, pero, pues, qué bonito se siente. El reconocimiento. Las fiestas, el reconocimiento y los trofeos, pues sí. Sí, se siente muy bonito. Así que estoy muy agradecido con la vida. ¿Qué más puedo pedirle? Y con las autoridades, ¿verdad? Que, bueno, la exposición va a consistir, tengo como 100 obras. Entre terracotas, pinturas, todo eso se va a montar ahí. Ese va a ser el evento. Y van a ir, pues, las autoridades, ¿verdad? Se va a hacer el reconocimiento. Palabras bonitas, etcétera, etcétera. Y este va a ser el día 10. 10 de noviembre. Sí. Muy bien. Y, 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 este, no más que, pues, hay que hacer ese protocolo de, de, del nombre. Para que lleguen, den su nombre y puedan entrar, ¿verdad? Este, pero me encantaría, ¿verdad? Pues, que estuvieran ahí. Claro que sí, con todo gusto. Este, las gentes que nos están viendo, los muchachos. Claro. O también puede ser de aquí de la prepa, algunos que les guste el arte, a los muchachos, llevarlos a ver mi exposición. Claro. O hacer un recorrido allá. Digo, yo con todo gusto estoy puestísimo para cooperar con la prepa 15. En lo personal, maestro, algo de lo grandioso, y se lo digo de frente de corazón, es la sencillez que lo caracteriza, este, con tantas obras a nivel internacional, con tanto reconocimiento, con tanto prestigio, y, y tanta carrera que usted tiene, en este, en este ámbito. La sencillez, yo creo que es algo que lo caracteriza. Pues, oye, la INDEP. Sí, bueno. Oye, así que no podía ser diferente, hombre. No, se imaginan uno de la INDEP, presumido. No, hombre. Maestro, para cerrar, este, un mensaje final para, para los muchachos. Un mensaje final para los muchachos. Sí. Sí, pues, yo creo que el mejor mensaje lo traigo aquí. Sí, este, el mejor mensaje lo traigo aquí. Digo, no sé si, si, no está muy largo, porque yo pensaba nada más leerles lo de la vocación, pero no sé si pueda. Este, este es mi testamento que le dejo a los jóvenes. Es un testamento. Augusto Rodán también dejó su testamento. Inclusive, este, Augusto Rodán mencionaba que... ¿Puedo transmitir a quien vivo? Que si, que si todos hicieran lo que nos gusta hacer, dijo Rodán que el mundo se convertiría en un paraíso. Fíjense qué bonito. Veríamos sonrisas en todas partes, en los talleres, en las iglesias, en, en las escuelas, en los hospitales. Veríamos puras sonrisas. Si todos hiciéramos lo que nos gusta hacer, este, si todos tuviéramos la vocación y el cariño del, con lo que estamos realizando, ¿verdad? Seríamos felices todos. Y yo escribí este testamento, pues, a mis discípulos, pero yo, es para todos los jóvenes que me estén escuchando. Son consejos, consejos que, pues, me ha dado la vida, ¿verdad? Realmente. Y dice así, dice, testamento a mis discípulos. Dice, a mis hijos artísticos, aquellos que ya amo, por lo que son y por lo que sé que llegarán a ser algún día. La verdad es que me apena no poderles dejar más que los consejos y experiencias que me ha brindado la vida. De ustedes depende devolver este el regalo más valioso o el más pobre. Trabajen estos consejos que hoy les dejo. Mejórenlos y algún día compártanlos para así completar ese hermoso ciclo de la vida, el cual pende de persona en persona, que no busca monopolizar sus ideas, sino dejarlas libres al mundo para que crezcan y tomen vida propia. Luchen por descubrir su vocación y defenderla, que ahí está la realización de su existencia, que no hay nada más triste que alguien que esté haciendo algo que no le gusta hacer. Amen apasionadamente su trabajo, pues no existe otro más bello. El artista da un gran ejemplo. Adora su oficio. Su más preciosa recompensa es la alegría de haber procedido bien. Amen a sus padres, amigos y maestros. Que ellos son todo lo que tienen y todo lo que ustedes son. Sus padres son su corazón. Sus maestros su mente. Y sus amigos su alma. Escuchen y respeten la palabra del viejo. Pues ellos son las raíces del mundo. Y para llegar a la copa del árbol, tenemos que tener las raíces bien erguidas. Para forjar un futuro, hay que entender el pasado y vivir el presente. No maltraten a los animales, aunque no los comprendan. Ellos son el cimiento de la tierra. Tal vez no entiendan la balada del ave, pero disfrútenla. Pues ahí ya hace la verdad de la belleza. Piérdanse su canto hasta que sus actos también sean una bella melodía. Jamás, jamás sucumban a la violencia. En esta vida pesa más un beso que un golpe. Pesa más un beso que un golpe. Y al beso recibido, y al golpe recibido, hay que responderlo con un beso. Para conquistar el mundo, primero hay que amarlo. Digan siempre la verdad. Pues la mentira solo nos engaña a nosotros mismos. A mis hijos artísticos les digo. No soy la persona más sabia. Pero espero que estas palabras los ayuden a ustedes a hacerlo algún día. Gracias. Bravo, maestro. Bravo, bravo, bravo. Muchísimas gracias. Aquí como que me equivoqué un poquito, pero somos humanos. Claro. Y yo creo que también el sentimiento nos gana, ¿no? Y me gana el sentimiento. Claro que sí. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por su compañía. Esta es su casa, la prepa clínica. Nos despedimos. Cortamos la transmisión. También la que tenemos aquí en Instagram. Y le agradecemos infinitamente el haber estado. Compartiendo algo de sus experiencias, de su tiempo, de su vida. Y por supuesto, de sus obras. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted y a la preparatoria. A todo su personal de la preparatoria 15. Muchas gracias de ver por sus atenciones. Gracias. 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 Gracias.